Tato Yeah Pégame a masa después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera Pasa por el cuerpo y me tira la papelera La muchacha me trata como si fuera la pinta Pégame a masa después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera Pasa por el cuerpo y me tira la papelera No sé si soy cola, soy limonada Jugo de naranja o cerveza bien helada No sé si soy light, si tengo calorías No sé que con ella estoy de noche y de día Así yo soy, una latita de cerveza Me huele y me abusa, me pesa la boca Y me hace perder el control Así yo soy, soy de su conexión Pero su corazón, esa muchacha malvada No me deja dudar Esa muchacha me trata como si fuera la pinta Pégame a masa después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera Pasa por el cuerpo y me tira la papelera Esa muchacha me trata como si fuera la pinta Pégame a masa después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera Pasa por el cuerpo y me tira la papelera Esa muchacha me trata como si fuera la pinta Pégame a masa después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera Pasa por el cuerpo y me tira la papelera No sé si soy cola, soy limonada Jugo de naranja o cerveza bien helada No sé si soy light, si tengo calorías No sé que con ella estoy de noche y de día Así yo soy, una latita de cerveza Me usa y me abusa, me besa la boca Y me hace perder el control Así yo soy, soy de su conexión Pero su corazón, esa muchacha malvada No me deja dudar Esa muchacha me trata como si fuera la pinta Pégame a masa después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera Pasa por el cuerpo y me tira la papelera Esa muchacha me trata como si fuera la pinta Esa muchacha me trata como si fuera la pinta Esa muchacha me trata como si fuera la pinta No sé si soy cola, soy limonada Jugo de naranja o cerveza bien helada No sé si soy light, si tengo calorías No sé que con ella estoy de noche y de día Así yo soy, una latita de cerveza Me usa y me abusa, me besa la boca Y me hace perder el control Así yo soy, soy de su conexión Pero su corazón, esa muchacha malvada No me deja dudar Esa muchacha me trata como si fuera la pinta Pégame a masa después de una pisadita Escapa de calor, me tira de la heladera Me pasa por el cuerpo y me tira la papelera Pégame a masa después de una pisadita